¡Suscríbete al canal! Si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo para no perderte de ningún video ya que estaré sacando videos teorizando y hablando sobre el futuro de Gears of War, así que sin más que decir espero disfruten del video y vamos a comenzar. Kate Díaz nació en un pueblo Outsider y vivió ahí toda su vida lo cual le permitió desarrollar un impetu de supervivencia y conocimiento sobre la naturaleza. El padre de Kate murió trágicamente cuando ella era apenas una niña, por lo que creció solo con su madre Reina Díaz y su tío Oscar Díaz. Reina era la líder del pueblo de los Outsiders ya que era una persona muy inteligente y capaz a la hora de gobernar y dirigir, brindándole a su hija un amplio conocimiento sobre la vida en la tierra y la geografía de las selvas inexploradas por la CGO. Lo cual será de mucha utilidad para Kate en su nueva búsqueda durante esta entrega, ya que la veremos transitar por terrenos desconocidos y abandonados como bosques y glaciales helados, zonas desérticas y ruinas subterráneas para conocer su pasado y el origen de esta nueva amenaza de los Ions junto a los Swarms. Los Swarms se empezaron a gestar tras la activación del arma desmanteladora de la emulsión, creada por Adam Phoenix y vista al final de Gears of War 3. Esta arma pretendía acabar con todos los Lambeds e incluso los Locus debido a su infección, pero esto no fue así, ya que comenzaron a formarse cristales indestructibles alrededor de sus cuerpos, dejándolos en un estado de longeva metamorfosis dentro de caparazones de un duro mineral. Los cuales no pudieron ser incinerados ni destruidos por la humanidad, así que decidieron enterrarlos en grandes cementerios, pero 25 años más tarde despertarían los primeros Locus, los cuales serían más altos y poderosos que antes. A estas criaturas se les conocería como Zions, los cuales fungen como los líderes del nuevo ejército Swarm. Los Swarms son un conglomerado de criaturas las cuales tienen sus mentes conectadas, por lo cual todos los individuos comparten una misma conciencia, aunque no son un ejército unificado, ya que no siguen un código específico y no tienen quien los comande. Así que comenzaron a secuestrar ciudadanos y soldados de la CGO para descomponer sus cuerpos en vainas y crear a los Yubis, los cuales evolucionarían a los Simagos para ir creando un nuevo ejército. Todo esto comandado por los Zions, los cuales poseen la capacidad de potenciar y reunir a sus subordinados al emitir un gas extraño que en realidad se hace llamar un polvo de osmio. Pero parece ser que esto no era suficiente, ellos necesitaban una nueva cabeza, un nuevo líder, ya que habían perdido a la reina Mirra, la cual comandaba a todo el ejército Locus. Así que planean un asalto a la aldea de los Outsiders, encabezado por el portavoz, este Zion que parecía ser la mente creativa de todo esto, para tener a su nueva reina, así que combate con Reina Dias y la somete dejándola inconsciente para poder secuestrarla. Justo antes de ser tomada, Reina voltea a ver su collar dando a entender que sabía que este día llegaría, y prefirió proteger a su hija Kate debido a su vínculo familiar con Mirra, ya que más tarde nos enteraríamos que es su abuela. Kate, desesperada por recuperar a su madre, junto a JD pide la ayuda de Marcus para ir tras ella, así que se embarcan en una nueva aventura para reencontrarse de nuevo con el portavoz, el cual les menciona que Reina está donde debe estar. Y que su paso a ella sería a través de él. A lo que Kate le responde que encontrará a su madre y acabará con todos ellos por lo que le han hecho. Pero cuando encuentra a Reina ya es demasiado tarde, ella se encontraba completamente conectada a la Red Swarm, y su liberación daría pie a su muerte. Si me liberan, moriré. Se aseguraron de eso. Aún así, Reina le pide a Kate que la libere y le entrega un collar de herencia familiar, el cual había heredado de Mirra y ahora Kate lo estaría heredando de su madre. Así es, este collar el cual sabemos que tiene un símbolo locust en su parte de la acera. Pero sabíamos que la guerra aún no terminaba, y se haría un segundo intento por tener a una nueva reina, ya que los Saiyans no estarían conformes con el resultado, y todo indicaría que esta vez se conseguiría. En los trailers de Gears of War 5, después de la muerte de alguien desconocido, el cual yo podría confirmarles que es Oscar, debido a que esto le daría un peso fundamental a la historia, ya que así tendríamos a una Kate completamente sola. Y esto sería el segundo paso de los Saiyans en su estrategia para tener a una nueva dirigente, ya que es muy probable que la primera haya sido el secuestro de Reina por cómo funciona la Red Swarm, debido a la conexión que lograron hacer con su cuerpo y ahora tengan un vínculo mental con Kate, y así poderse comunicar con ella a través de pesadillas y visiones de un claro llamado de su pueblo. Así, ella decidirá buscar respuestas sobre su pasado y entender lo que los Saiyans quieren con su familia. En la travesía de Kate por buscar respuestas, se encontrará con una petición por parte de los Saiyans para que continúe el legado de su abuela, lo cual es muy probable que acepte como su nueva familia, después de conocer toda la historia, ya que tanto su abuela como su madre fueran líderes y comandantes de sus respectivos pueblos, así que el liderazgo está en sus venas. Obviamente esto no será nada fácil para nuestra protagonista, ya que tendrá que decidir entre su legado y sus amigos. Podrá aceptar que Marcus fue quien mató a su abuela, quizá Marcus supo todo desde un inicio al estar conectado por un tiempo a la Red de los Swamps, y por eso quiere apoyar a Kate en su travesía y es el primero en aceptar acompañarla para poder controlarlo un poco, ya que él sabe el riesgo que podría existir si Kate decide apoyar la causa de los Saiyans. Y no hay que olvidar que en los trailers que hemos podido ver de Gears of War 5, se ve como claramente estas visiones o pesadillas están afectando mentalmente a Kate, nuestro personaje protagónico de la siguiente entrega. Incluso podemos ver como ella desobedece órdenes directas por parte de J.D., al no querer que ella vaya a donde quiere ir para buscar esas respuestas que tanto desea obtener. En esa travesía vemos como Dale Walker será el indicado para acompañarla, y es advertido por J.D. que si algo sale mal, no dude en hacerse cargo, ya que sabe perfectamente que ese símbolo que tiene Kate en su dije es un símbolo locus, y esto podría ser el origen de algo completamente malo para la humanidad. En este camino podemos ver como Kate empieza a perder la cabeza, e incluso se enfrenta completamente cara a cara a Dale Walker, diciéndole que por qué la ha acompañado, y ella siente que Dale simplemente ha sido enviado para vigilarla. Así que le apunta la cabeza, y aquí no sabremos qué será lo que pasará. Lo que sí sabemos es que Kate tendrá una difícil decisión en esta entrega, si tomara el manto que ha dejado su abuela como líder de los locusts, o seguir con sus amigos e intentando terminar con las larvas locusts. Sin duda, Gears of War 5 apunta para ser un juego que nos dé muchas respuestas a preguntas que hemos venido cargando desde la primera trilogía de la saga, como el origen de los locusts, o el por qué, y cómo Mirra llegó a liderar a estas criaturas. Espero te haya gustado el video, y recuerda que si te gustó, no te olvides de dejar tu like, comenta qué te pareció, y qué esperas del desenlace del personaje de Kate Díaz. No te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito, para no perderte de ningún video, y ningún detalle de que estaremos sacando en los próximos días. Sin duda, la E3 está muy cerca, y Gears of War 5 está por caer. Yo fui Mechacrauser, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau. ¿Dónde demonios están todos? Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita, para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. ¡Gracias!